¿Qué opinas de la situación? Nos paramos de comprar. ¿Arrasamos con todo? ¿Cómo ves el índice de confianza del consumidor acá en la economía neoyorquina? Confidence, sentiment confidence. Consumer confidence, ¿cómo lo ves? 99. ¿Qué prevés de las ventas minoristas? Por arriba de lo que esperábamos. ¿Y las ventas minoristas cómo las ves? Sobrepasadas. ¿Hay recesión o no hay recesión? ¿Se llevan todo? ¿Cree que van a bajar la tasa en la Reserva Federal? ¿Cree que la van a subir? No, no van a subir. ¿Por qué? ¿Debido a la exuberancia irracional de los consumidores neoyorquinos? Y del turismo, como nosotros. Pero vos te das cuenta, decime, una preguntita, economista internacional. ¿Vos creés que por subir medio punto la tasa la gente va a dejar de consumir? ¿O le van a decir, me importa un carajo mientras tenga crédito? ¿Cómo es la situación? No, pero el tema tiene que tener que afecte al inmueble, que el inmueble afecte a la filarra del que tiene para la tasa. No damos abasto para comprar lo mínimo que tenemos que comprar en un miserable viaje de fin de semana. Bueno, acá está la prueba. De Gap, de Gap Online, todo. Que sea lo que Dios quiera. Puma, bueno, que sea lo que Dios quiera. Relojes, iPod, por Dios.